En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos todos, seguimos entonces con esta preparación para renovar o hacer la consagración a María Santísima. Estábamos viendo las conveniencias que tenía, que tiene esta consagración. Por supuesto, la conveniencia principal que ya nos explicaba muy bien el Padre Andrés en las primeras catequesis, es justamente que María, nuestra Madre, se lo merece por ser ella quien es. Ese es el motivo con mayúsculas. Pero también San Luis María trae otros motivos que nos pueden ayudar a nosotros a valorarla más, a convencernos de su importancia, incluso a convencer a otros. Y veníamos viendo que uno de los motivos que da San Luis María es que por esta consagración nos entregamos totalmente a Dios y la importancia que eso tiene. El segundo motivo que nos daba el santo es el hecho de que nos hacía imitar a Jesucristo. Qué mejor para nosotros para llegar a ser santos que la imitación del Señor. Y también eso nos llevaba a una gran humildad. En el día de hoy, que estamos considerando el número 144 en adelante, nos habla el santo que esta devoción nos procura los buenos oficios de la Santísima Virgen. Y dice palabras hermosísimas, María se da a su esclavo de amor por entero. Si yo me doy a María, María se me da a mí. Bueno, dice cosas tan hermosas y tan sencillas y profundas, que leyendo a ver cómo comentaba, qué podía explicar, qué punto podía tomar, y viendo que en realidad me daba ganas como de leer lo que estaba allí escrito simplemente porque y lo van a escuchar o lo van a leer, entonces no lo podía hacer dos veces, me pareció que podía servir, ser de utilidad, leerles algo que escribí hace varios años, que tiene de fondo esta doctrina sublime de San Luis María y que titule Si solo tuviera una oportunidad. Me voy a, sí, sí, simplemente voy a leer, voy a remitir solamente la lectura porque si no sería muy largo y entiendo que se va a entender de suyo. Disculpen, repito que sea algo que ya había escrito, que tiene ya su tiempo, pero bueno, ya le expliqué la génesis como se dio y me parece que puede ser de provecho. Entonces, Si solo tuviera una oportunidad. Si nuestro Señor Jesucristo se me apareciera en algún momento de mi vida y cual otro genio de la lámpara me diera la oportunidad de hacerle una sola petición y me concediera un solo deseo, ¿qué le pediría? No le pediría un milagro, ya que sabemos que en los milagros que hizo en su vida terrena tenía una ulterior intención y esta era la conversión mediante la fe. En todo caso, tendría que pedirle esto último, la fe, que es lo más importante. Tampoco le pediría dinero, ni salud, ni vida larga, ni cualquier criatura o cualquier otra de esas migajas de felicidad que son las criaturas. Es más, creo que ante el Señor, frente al cual San Juan en Patmos tuvo tal experiencia que según él cuenta, así que le vi caía a sus pies como muerto, está en el Apocalipsis, palidecería ante él entonces todo lo demás y ni se me cruzarían esas cosas por la cabeza. Tampoco le pediría, como lo hizo Salomón, la sabiduría de la cual dice, Con ella me vinieron a la vez todos los bienes. Y no lo haría porque, por un lado, no tengo ningún pueblo numeroso que gobernar, como él lo tenía, y por otro, porque, como enseña Santo Tomás de Aquino, la gracia supone la naturaleza. Y puesto que humanamente hablando, lejos estoy de ser un sabio, sin un milagro de por medio, que ya aclaré que no pediría, no podría usufructuar de semejante don de lo alto. No se me ocurriría pedirle, como única gracia, conocer la profundidad de mi nada, con lo terrible de mis pecados y lo connatural de mi desordenado amor propio. Lo hizo algún alma devota por ahí y no duró unos instantes sin pedir que le quitara semejante atrocidad de la vista, o moriría. Y eso que era un alma devota, ¿qué queda para mí? Además, teniendo una sola oportunidad, no podría pedir que se revirtiera la dádiva y quizás entonces terminaría muerto ante tan espantoso espectáculo. Aunque suene raro, tampoco le pediría, como San Juan de la Cruz, padecer y ser despreciado por ti, Señor. Sí, es cierto, la cruz fecunda cuanto toca y la cruz es el camino al cielo, pero como el sufrimiento por Cristo toma su sentido y su resistencia en el amor, me suena temerario pedir semejante cosa. Temo que mi amor a Dios no sea suficiente y termine dando un paso al costado. ¿Acaso pediría la santidad aquello que San Juan Pablo II llama la alegría de cumplir la voluntad de Dios? Y de la cual dice San Alberto Hurtado, Dios ha creado al mundo, no para tener sabios, poetas, artistas, financistas, sino para tener santos. Tampoco pedirle la santidad de algún modo sería como preguntarle a aquello del joven rico, Lucas 18, 18, de cómo ser perfecto. Y temo que ante su respuesta, como le pasó al joven, no sea capaz de acceder y me retire entristecido. Tampoco pediría aquello que a San Pablo le hacía tener a todo lo demás por basura. Un conocimiento más profundo del Señor, como se puede leer en Filipenses. ¿Y esto por qué? Es difícil de explicar, pero ante semejante hermosura que produciría un indecible gozo, temo aquello que San Pedro le hizo decir en el monte Tabor, hagamos tres tiendas. O sea, temo un poco a lo que San Juan de la Cruz llama gula espiritual, el quedarse en definitiva con lo que el don produce en uno y de ahí perder el mismo don. ¿Pediría el cielo? ¿Qué mejor que eso? Estar con Dios por toda la eternidad, en una alegría inconmensurable, pero no, teniendo un solo dardo, apuntaría a otro blanco, pediría otra cosa. ¿Qué pediría entonces? ¿Qué queda más importante que una vida larga y saludable, que la sabiduría, el conocimiento de mi alma, la humildad en definitiva, el llevar la cruz, la santidad, el conocimiento del Señor o el cielo? ¿Hay algo más? En realidad no hay algo más, sino alguien más, que abarca maternalmente todo eso y mucho más. Lo que le pediría a nuestro Señor sería un gran amor a su Santísima Madre, ya que, y ahora empiezo entonces a hacer dimensión a cada punto, de los cuales dije, no pediría esto por esto a otro, no lo pediría por esto, y explicando por qué, como María, nuestra Madre, el amor a María, está presente en todas estas peticiones de un modo mucho más perfecto. Si es que en mi vida hiciera falta un milagro, aún sin pedirlo yo, aún sin darme cuenta que con un milagro se solucionaría una situación, ella estaría ahí para auxiliarme, aunque no fuese todavía el momento indicado, porque sus ruegos son omnipotentes, como lo fueron en Cana de Galilea. Ella es mi madre, ¿quién más solicita que ella entonces a mis necesidades materiales, a mi salud, mis estados de ánimo, mis triunfos y fracasos? Preocupado estaba San Juan Diego por la salud de su tío, San Juan Diego, el de la Santísima Virgen de Guadalupe. Por ser tan hermosa, repito aquí la cita, decía que había puesto en un post anterior, Nuestra Señora de Guadalupe le dijo, Otro ítem entonces, si alguien destrozado por un accidente, si se encuentra alguien destrozado, ¿quién tiene más recursos y cariño que su madre para apartar los ojos de su atención, de su cuerpo maltrecho? Ya llegará el momento de decirle lo que pasó y lo que tendrá que sufrir para recuperarse. Se lo dirá en el mejor tiempo y forma y en medio de tales caricias maternales que harán tan suave el trago amargo que casi perderá su amargura. Así también, que ella se encargue de mostrarme lo más profundo de mi pequeñez y miseria. Seguro así no desfalleceré. Ni qué hablar de llevar la cruz. Cuánta fortaleza en esa pequeña mujer. La beata Ana Catalina Emmerich llega a decir que en varios momentos de la pasión del Señor era la presencia de María la que le daba fuerzas para seguir. Misterios de amor. Prefiero mil veces entonces que las cruces lleguen por medio de ella y junto con ella, como Juan en el Calvario, poder afrontarlas. Ser santo, sí, cómo no. Si un cristiano pierde ese anhelo, gran peligro. Y no sé qué le queda de cristiano. Y más si es religioso. Y más, en mi caso, siendo sacerdote. Pero, ¿quién fue el primero que Jesús santificó aquí en la tierra? Su primo, San Juan Bautista. ¿Y por medio de quién lo hizo? Por medio de su madre, que como primera misionera y sagrario viviente, llevó a Cristo donde su prima. Y por medio de su saludo, santificó a Juan, que saltó de gozo en el vientre de su madre, que también quedó llena del Espíritu Santo. Un saludo de María puede hacer más por mi santidad que todas mis obras durante toda mi vida. Conocimiento interno del Señor, como pide San Ignacio en los ejercicios, ¿qué más importante que eso? Pero que ella nos lo enseñe. La contemplación, dirá San Juan Pablo II, de Cristo, tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial. Ha sido de su vientre donde se ha formado, tomando de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual más grande todavía. San Luis María, y acá lo cito al Santo directamente, en su insuperable tratado de la verdadera devoción a María Santísima, enseña que se me dé un camino nuevo para ir a Jesucristo y que este camino esté empedrado con todos los méritos de los bienaventurados, adornado con todas sus heroicas virtudes, iluminado y embellecido con todas las luces y bellezas de los ángeles, y que todos los ángeles y los santos estén allí para conducir, defender y sostener a aquellos y aquellas que quieren marchar por Él. En verdad, digo sin vacilación y digo la verdad, prefiriéndola a este camino que sería tan perfecto, tomaría yo la vía inmaculada de María. Y en otro lugar del mismo libro, enseña, en unión con María, ya lo hemos citado, no se hace mayor progreso en el amor de Jesús durante un mes que en años enteros viviendo menos unido a esta buena madre. Conocimiento interno del Señor y agrega San Ignacio para que más le ame y le siga. Conocer, amar, seguir e imitar a Cristo es todo una sola cosa. ¿Y qué hizo Cristo? En 33 años de vida, sobre todo, conocemos lo que hizo en los últimos tres y en los demás. Esto es lo que decíamos en la catequesia anterior, la importancia de imitar a Jesús en su vida oculta. Y dice entonces San Luis María, número 18, oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios que el Espíritu Santo no ha podido pasar en silencio en el Evangelio, aunque nos haya ocultado casi todas las cosas admirables que esta sabiduría encarnada hizo en su vida oculta, para mostrarnos su precio y su gloria infinita. Jesucristo ha dado más gloria a Dios, su Padre, por la sumisión que ha tenido a su madre durante 30 años, que la que le hubiera podido dar convirtiendo a toda la tierra por obra de las más grandes maravillas. Oh cuán altamente se glorifica a Dios cuando para complacerle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Y el cielo, allí vamos, pero por un lado quiero asegurarme lo más posible de llegar y por otro, aunque todo el cielo sea un cúmulo de felicidad inexplicable, sin embargo, no quiero cualquier lugar. ¿Pretensioso a lo mío? Sí, pero razonable pretensión, mediando un gran amor a la madre del dueño y señor de cielo y tierra, y otra vez el tratado de la verdadera devoción. María impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados. En recompensa a su profunda humildad, Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos, de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Tal es la voluntad del Altísimo que exalta siempre a los humildes que el cielo, la tierra y los abismos se sometan de grado o por fuerza a las órdenes de la humilde María, a quien ha constituido soberana del cielo y de la tierra, capitana de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos. Muy probablemente el Señor no se me aparecerá a lo largo de mi vida, pero no hace falta. Él nos escucha todo el tiempo, Él está entre nosotros, sobre todo en los sagrarios, podemos agregar, está en nuestra alma por la gracia. Por eso, Señor, una sola petición, dame un gran amor a tu Santísima Madre y no te pido nada más y esto mismo te lo pido por medio de ella. ¿Podrás acaso no concedérmelo? Dios nos conceda la gracia entonces en estos días de preparación, de realmente entender la importancia de este amor a María, de este entregarnos a ella para llegar a Jesús y que sea una de nuestras peticiones al Señor. Quizás la más importante, cada uno verá, esto es algo personal, pero me parece que responde a lo que nos enseña San Luis María, pedirle al Señor esa gracia como la gracia, ser realmente mariano, ser de María realmente, para que, como nos enseña el Santo en lo que vamos a leer o escuchar hoy, para que María o misterio o milagro de amor sea también toda nuestra. Ave María y adelante.